No. ¡Qué cante! 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 A ver, ¿quién es el gnomo, 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 gnomo? ¿Para qué? A ver, ¿quién va a conseguirlo? ¿Quién va a cantar con bala? Vamos a ver. ahhh no más ahora si sigue el solo y dice ahí ¡oh no! ¡creíble! ¡ wheatétales proffers! ¡yeah! ¡ahhhhh! ¡ahhh! ¡ahhhhh! ¡ahhh! 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 ¡ahhhhh! ¡Gracias! 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 Así que estás entrando. ¿Ú chron wastegando des CEO y ¿$%$$$$¿$$$$okay? Estás malendo. Tu estás haciendo un están disfrutar de estas personas.